El concurso nacional de arte joven de la Universidad de Valparaíso en Chile tiene más de cuatro décadas de trayectoria. En su cuadragésima cuarta versión se recibieron 198 obras realizadas con distintas técnicas por autores de 26 ciudades y 11 regiones del país. Así fue la premiación. La historia de la Universidad de Valparaíso en Chile Estoy muy feliz y emocionado por el honor de recibir el premio principal. Mi obra es una pintura que está hecha a partir de una imagen hecha por inteligencia artificial. Bueno, a grandes rasgos son como objetos irreconocibles, pero que fueron interpretados por una máquina a partir de una base de datos. Y esa interpretación de la máquina también la interpreté yo pictóricamente. Yo estudié en la Universidad de Valparaíso, soy diseñadora y por supuesto conocí este concurso hace mucho tiempo, pero por el mismo hecho de mi carrera nunca pensé que podía participar en el tema del arte. Esta obra está hecha con material reciclado o más bien derechamente basura. Membrana es un proyecto textil que se genera a base del concepto de la creación análoga, que es el telar a cuatro pedales, y también el concepto de la producción desmesurada de la industria textil hoy en día, que podemos tomar en cuenta, bueno, derechamente la industria textil que se ve acá, que todos los días produce un montón de basura. Estamos viendo la esencia del concurso Arte Joven desde que se creó hace 44 años. Un termómetro de la realidad, un barómetro de lo que está pasando en la vida actual del arte. La mirada atrás, volver a la pintura, volver al oficio, volver a lo básico, no por ello menos importante. Lo textil, algo tan milenario y hoy día de vuelta. Y también cómo los jóvenes artistas son capaces de conjugar las nuevas tecnologías y aplicarlas a las disciplinas tradicionales. Hemos premiado a dos nobles artistas, con dos obras que además están expresadas en lenguajes distintos. El concurso Nacional de Arte Joven, como se sabe, es el concurso más antiguo que tiene Chile en este tipo de formato y para este público de artistas. Esto es parte de las contribuciones nacionales que como universidad hacemos. Yo lo decía en las palabras que dirigí durante el acto, somos una institución que no solo forma personas, que no solo genera conocimiento, somos una institución de la cultura.